Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a Dash & Echo Show. Seguimos con el concierto de CNCO. Esta es la segunda parte del concierto que hicieron en Wonderfront Festival Concierto. Mi gente, tengo un par de cosas que decirle también súper chula para esas CNCOner que siguen el canal. Y es que estoy preparando, chicas, cuatro polos de CNCO con la cara de cada uno de los integrantes. O sea, si a ti te gusta Joel, habrá un polo de Joel, habrá un polo de cada uno de ellos. Así que no te lo puedas perder que este giveaway que voy a hacer, que es el segundo, va a estar espectacular, mi gente. Yo voy a estar haciendo otros conciertos. Voy a reaccionar a este primero. Yo sé que este no se ve y que es súper genial, pero por lo menos pueden ustedes, CNCOner, disfrutar de las canciones que no se escuchan tan mal. O sea, el sonido, me refiero al sonido, ¿no? Pero voy a seguir haciendo reacciones de concierto de CNCO que se vean mucho mejor. Así que ya tú, Chávez, vamos allá. Duro, Richal. Duro, Richal. ¡Guau! Señores, qué espectáculo dan estos chicos, ¿no? Un espectáculo que tú te quedas con la boca abierta. Es increíble, de verdad. CNCO son geniales, son muy profesionales y tienen una energía en el escenario que te atrapan. Me encanta, me encanta eso de ellos. O sea, tú lo ves y no se cansan. Bailan como tú no te puedes imaginar y siguen y siguen y siguen ahí. Bien duro, mi gente. Espectacular, CNCO. ¡Tranquil! ¡Tranquil! ¡Duro, vamos! ¡Cristoffel! Señores, es mi primera vez escuchando esta canción de CNCO y está muy buena. Oye, la chica, dije, baja. ¡Hey, hey, hey! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! Señores, Richard Camacho le pone mucha energía a las coreografías, ¿verdad? Rompe, pero que tú dices que se está rompiendo los huesos, ¿no? Muy duro, Richard Camacho, mi gente. El gran Joel, que cumplió año el otro día. Muy duro. Vemos a Eri por allá, por la esquina. Una consulta, CNCO, en algún momento, CNCO en conciertos en vivo, no en premios. En conciertos en vivo, ellos han bailado, han puesto bailarina atrás para que lo acompañen a ellos. Yo por lo menos no he visto, ¿saben? Pero les pregunto porque ustedes saben muchísimo y han visto muchos conciertos de ellos. Me gustaría saber eso, si ellos han bailado o con más bailarines o bailarinas. ¡Duro, duro, 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 CNCO! Mi gente, me encanta, me encanta este concierto. Si este concierto hubiese estado en Full HD, pero bien grabado, hubiese sido un éxito, perdón. ¡Suscríbete al canal! Debajo en la luna de sueño, despierto en tu luna, calicia. Esta canción sí es buena. Esta canción sí es buena. Y tu mente y la mía están en sintonía, que eres emotivo, que alegra mi vida, esa melodía. Quiero romper el silencio, que está pasando, esa calidad divina se habla con mi medicina. Y poco a poco ya me estoy sonando, sobre esos labios los que me dijeron. Tiene que cansar mucho eso, de estar bailando y cantando, bailando y cantando. Bueno, yo bailaba y cantaba también, cuando cantaba, ¿no? Y sí cansa, cansa demasiado. Cuidado. ¡Duro! ¡Duro! ¡Yo estoy bailando también! Tengo que parar, tengo que parar Porque si sigo el video así corrido Se embroma la video reacción Bueno mi gente, me encanta, me encanta, me encanta Ustedes saben que Ciencio me encanta muchísimo Espero ver un concierto Hacer una reacción de un concierto del 2020 y 2021 Quiero hacer una reacción de esos años 2020-2021 Señores, he encendido este concierto Muy bueno, increíble No hay más que decir de Ciencio No hay más que decir de Ciencio ¡No hay más que decir de Ciencio! ¡Eh! 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 Chicas, recuerden que por ejemplo la primera parte que yo subí de este video no me dio problema o sea, no me dio problema que me lo bloquearon o con el copyright si esta parte que yo estoy grabando me da problema, recuerden que voy a tener que cortar un poco pero si no me da problema, lo dejamos así, de larguito Chicas, recuerden que la primera parte que yo subí de este en esos labios que me quieren andar Duro Bueno, Ciencio Yo, muy duro mi gente muy duro cuando tú me haces así Hey! 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 Duro, 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 duro Oye Santiago, ¿cómo te sientes esta noche? Ok, esto fue en Chile Duro! Christopher Ay no!! Erick, verdad ¡Vamos, Eri! ¡Qué duro está esto! ¡Duro, duro, duro! Me encanta, me encanta esta canción. De verdad, esta canción es espectacular. Yo no sé si ustedes me han visto que yo he dicho que esta canción, Ciencio debió hacer el remix de esta canción. Sé que lo hizo con estas chicas que son americanas. No me acuerdo de qué país. Pero ustedes se imaginan de cero con Justin Bieber. Es que yo no lo podría creer. Joel, esa parte... Muy dura. Muy dura. Muy dura. Muy dura. Muy dura. me encanta de esas pieles y de cero empezamos hay otro chance nos damos duro sardiel es duro duro lo que es sardiel y richard haciendo esas clases de juego vocales son los mejores ellos cuando empiezan mira sardiel eso eso es increíble ahí hay otro chance nos damos como con esa pasión bro que tú te vuelve loco están viéndolas sardiel que duro muy duro duro ro 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 esta canción es hermosa duro espectacular espectacular que me hagas parte que estás pasando por gente y el día de mañana no hay manera de que me gustas tanto y este lugar a mierte me va a tener la gracia siempre aloja tu entusiasme así que me pongo un número Seguro, mami, ya tú vienes aquí, hoy Sentar algo patrón, tu ser mami, ya te Olas, mami, que ya no sé, ya es lo que we had Tienes anoche, sí, en el alas, en mí Yo, 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 yo Yo quiero ser verte, y también me lo suépe There's no time to have back Ciencio Oye, ¿cómo te sientes, San Diego? Ok, yo pensé, ok, yo pensaba que este concierto era en Chile Y es en San Diego, ok, sorry Creo que una suscriptora me lo dijo Queremos aprovechar este momento Y agradecerle con esta canción A todas nuestras alma, amiguita Gracias por todo el apoyo siempre Y siempre ¿Qué estará haciendo Richard allá atrás, eh? Que se fue Todo el amor que nos muestran para nos solucionar un montón Así que muchísimas gracias Y este con lo mejor de ustedes dice al segundo ¿Cómo? Cruce Usted dice Muy duro Señores, si ustedes me ven así, concentrado Es porque me encanta O sea, cuando yo me pongo a ver cosas de Ciencio Yo me quedo así alguna vez Escuchándolo, mirándolo Porque me gusta así como analizarlo y todo eso Me encantan sus canciones, de verdad ¿Qué quieren eso? Ciencio Muchas gracias Muchas gracias Duro, señores Duro, 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 duro Duro, 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 duro ¿Escucharon a los muchachos? Bueno, mi gente Hasta aquí esta video reacción de Ciencio De su concierto en vivo Esta es la segunda parte que he hecho No vamos a tener que ir por una tercera Porque este video es súper largo, mi gente Así que ya tú sabes Si tú quieres la tercera parte de este video Déjamelo en los comentarios Para yo observar y ver si ustedes quieren Que yo siga reaccionando a este concierto Habrán otros conciertos más Pero vamos a empezar con este Ya tú Chave Suscríbete por favor Tú que miras el video y no te suscribe Por favor, dale ese botón y suscríbete Ya tú Chave Dasheneco Show Gracias por ver el video y no te suscríbete Gracias. 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 Yo, esa parte, muy dura. Duro, duro, duro. Me encanta de estas fieles. Y de cero empezamos. Nos damos, hay otro chance, nos damos. Duro. Sadiel es duro, duro. Lo que es Sadiel y Richal haciendo esas clases de juego, vocales, son los mejores. Ellos cuando empiezan, mira Sadiel, eso es increíble ahí. Hay otro chance, nos damos. Como con esa pasión, bro, que tú te vuelve loco. Están viéndolas, Sadiel. Qué duro. Muy duro. Muy duro. Duro, ro, 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 ro. Esta canción es hermosa. Duro. Estés. Están viéndolas de las páginas. Están viéndolas. Están viéndolas. La suerte, te estás pensando urgente Ya, 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 ya Ya, 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 ya Me gusta, señor, y es que no me viene Bueno, ya, 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 ya No hay cuatro que sea que así que te pongas comer Te juro, mami, que tú vienes aquí Y estarán los cuatro juntos con mami, ya, ya, ya Vienes, mami, bien, en las que te desculpas En esta noche sí, me ganas el mío Esa casa lo que quiero a mi padre Yo quiero te enter, me canta de la suerte Me descansar con este Te de que te llengan, no hay mamita Y tú me gustas, no, 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 no Y hay mamita, que te desomó C-N-C-O Oye, ¿cómo te sientes, San Diego? Ok, yo pensaba que este concierto era en Chile Y es en San Diego, ok Sorry, creo que una suscriptora me lo dijo ¿Qué estará haciendo Rich a la Yatra, eh? Que se fue Todas las muestras muestran para los audiciones de un montón Así que muchísimas gracias ¿Quién te va a dar con ustedes? Dice así Yo Dice Usted dice Muy duro Señores, si ustedes me ven así, concentrado, es porque me encanta O sea, cuando yo me pongo a ver cosas de C-N-C-O Yo me quedo así alguna vez Escuchándolo, mirándolo, porque me gusta así como analizarlo y todo eso Me encantan sus canciones, de verdad ¿Qué quieres eso? Sí Muchas gracias Muchas gracias Duro, señores Duro, 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 duro Duro, 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 duro ¿Escucharon a los muchachos? No, no, no No, no, no Y lo escucharon bien fuertes, San Diego ¿Cómo la cama pasada esta noche? Bueno, mi gente Hasta aquí esta video reacción de C-N-C-O De su concierto en vivo Esta es la segunda parte que he hecho No vamos a tener que ir por una tercera Porque este video es súper largo, mi gente Así que ya tú sabes Si tú quieres la tercera parte de este video Déjamelo en los comentarios Para yo observar Y ver si ustedes quieren Que yo siga reaccionando A este concierto Habrán otros Habrán otros conciertos más Pero vamos a empezar con este Ya tú Chave Suscríbete por favor Tú que miras el video Y no te suscribe Por favor Dale ese botón Y suscríbete Ya tú Chave Dash en el C-N-C-C-O Chau